que tal amigos hoy les traemos el reporte de los 10 autos más vendidos en nuestro país en la primera mitad del 2016 y para esta primera mitad tenemos un nuevo líder en ventas el nissan versa el cual durante dos años ocupó el segundo lugar y que está reportando un total de ventas de 39 mil 650 unidades aproximadamente en segundo lugar tenemos al chevrolet aveo que había venido ocupando el primer lugar durante cuatro años y que ha reportado un total de ventas de 30 mil 202 unidades el tercer lugar lo ocupa el volkswagen vento quien sigue ocupando su mismo puesto que en el 2015 con un total de ventas de 28 mil 481 unidades aproximadamente para el cuarto lugar tenemos al volkswagen jetta que al igual que su hermano el vento permanecieron en su mismo puesto del 2015 con un total de ventas de 26 mil 994 unidades en el quinto lugar encontramos al spa de chevrolet quien subió de puesto ya que se encontraba en el séptimo lugar el año pasado con un total de ventas de 26 mil 556 unidades en el sexto lugar lo ocupa el legendario suru quien por años ocupó el primer lugar de ventas hoy en día está llegando en sexto lugar con un total de ventas de 24 mil 837 unidades en séptimo lugar encontramos al nissan march quien descendió a algunos lugares en relación al 2015 con un total de ventas de 24 mil 256 unidades en el octavo lugar nos encontramos al chevrolet sonic quien subió una posición desbancando al nissan centra con un total de ventas de 20 mil 235 unidades en el noveno lugar nos encontramos al nissan centra quien perdió un lugar con un total de ventas de 18 mil 802 unidades y por último tenemos una pequeña sorpresa ya que en este puesto se encuentra la nissan x-trail quien ha superado en ventas a sus competidoras lo que la ha colocado en el décimo lugar con un total de ventas de 14 mil 382 unidades cabe mencionar que estos resultados son sólo de la primera mitad del año y que todavía nos faltan otros seis meses pueden cambiar las cosas esto sería todo por el momento los invitamos a ver nuestros vídeos y esperamos que sean de su agrado no olviden comentar y darle manita arriba que tengan un excelente día